¡Suscríbete! Un saludo para la producción de vecinos de Chami el Rapsista en el detrás de cámaras con el elenco y reparto del nuevo video para el amigo del taxi. Es un saludito ahí para Colombia Altera. ¿Qué es lo que está haciendo hoy? Presente la propuesta de lo que está haciendo. Cámara, Mr. Dog. ¡Ay, amor! ¡A la casa! Disculpe! ¡A la casa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!